¿Por qué me haces tanto sufrir, si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado, mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero, es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer, olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar. ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero, es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer, olvidarte yo quisiera, y al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar.